Eros orgullo de esos que te dejan el hoyo molado de fresa, y la bastarda culia de mi vieja me dice oye cabro culiao anda a comprar una bebida pa almorzar, y yo le dije a a a vieja conchetumare deja de wear y le pegueis en la pata a no liucan, y despues salí a darme una vuelta y me es la maldita conchetumare y justo vi a lo taku culiao con la mea chela, le mandé sendo talo en el mate a lo despiciao, estaba mas fome que la chucha, pero estaba la media princesa sentada en una esquina, fui a hablarle asi pa conquistarla y le dije asi terrible coqueto oye bastarda culiao, Gracias por ver el video